Evangelio de Diciembre 9, 2014 Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien abejas y se le pierde a una ¿Acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron De igual modo El Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy que estamos celebrando la fiesta sobre todo en México de San Juan Diego Aquel mexicano que recibió precisamente la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac Conviene también que tomemos una pequeña fracción de la primera lectura de Isaías Dice Consuelen Consuelen a mi pueblo Dice nuestro Dios Una voz clama Preparen el camino del Señor en el desierto Que todo valle se eleve Que todo monte y colina se rebajen Que lo torcido se enderece y los cabrosos se hallan Entonces se revelará la gloria del Señor Aquí llega el Señor lleno de poder Como pastor Apacentará a su rebaño Llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solicito a sus madres El profeta Isaías Hablando Impulsado por el Espíritu Santo Unos 600 años antes Del nacimiento de Cristo Su encarnación y su nacimiento Nos habla ya De tres momentos Que van a culminar En el Evangelio que hemos escuchado Primero Dice Dios Consuelen a mi pueblo Segundo Dice Preparen el camino del Señor Que todo valle se eleve Que todo monte y colina se rebajen Que lo torcido se enderece Y los cabrosos se hallanen Entonces se revelará la gloria del Señor Para poder recibir la revelación De la gloria del Señor Tenemos que preparar su camino En este periodo de Adviento Y para ello Dios Nos vuelve a proponer Esta imagen Como Geográfica Que todo valle se eleve Que todo monte y colina se rebajen Que lo torcido se enderece Y los cabrosos se hallanen Podríamos fácilmente Quedarnos pensando En una orografía En una topografía De la tierra Y quizá extrañarnos De por qué Dios quiere cambiar Que ya no haya valles Que no haya montes ni colinas Y así En realidad nos está hablando A ti y a mí Y cómo es que nosotros pudiéramos Tener un valle o un monte Se refiere a aquellos Aquellas circunstancias Que no permiten A nosotros acercarnos a Dios El valle es O podría significar Aquello Que queremos mantener oculto Aquello que está Más bajo de lo normal Nuestras miserias Miserias que en un momento dado Pueden ser culposas Nuestros pecados Por otro lado Los montes y las colinas Pueden representar Nuestra soberbia Nuestra vanidad Nuestro cuello duro Que no quiere Doblarse delante de Dios Y lo torcido Y lo escabroso Pues por su propio nombre Está ahí Aquello que no Es recto Aquello que no es Como debe de ser Cada uno de nosotros Nos conocemos Medianamente Y sabemos Cuáles son Nuestros mayores defectos Y si no los conocemos Habría que empezar Haciendo oración Pidiéndole a Dios Señor muéstrame Muéstrame Déjame verme a mí mismo Como tú me ves Sí con amor Pero también Para que yo entienda Mis defectos Y pueda comenzar A pedirte Que tú los cambies Una vez que hemos hecho Esa asesis Ese Ese entrenamiento Esa preparación Entonces podremos Podremos ser partícipes De la revelación De la gloria del Señor Y en este trozo De la primera lectura Dice Aquí llega el Señor Lleno de poder Como pastor Apacentará a su rebaño Y es justamente Lo que nos dice El Señor Si un hombre Tiene cien ovejas Y se le pierde una No deja las noventa y nueve Y va a buscar La que se perdió Y si la encuentra Se alegrará más por ella Que por las noventa y nueve Que no se le perdieron Y es lógico Cuando nosotros Perdemos algo Que es muy valioso Y nos llegamos A encontrar A recuperar Nos llenamos De alegría Porque cuando lo perdemos Pensamos ciertamente Que ya no lo tenemos Y es cierto Ya no está Bajo nuestro poder Ya no está cerca De nosotros No que ninguno De nosotros No que ninguno de nosotros Pueda salir Del poder de Dios Sino que nosotros Nos ponemos En una condición De muerte Al alejarnos De la vida El Padre Celestial No quiere que se pierda Ni uno solo De estos pequeños El Padre El Padre El Padre ha mandado A su Hijo Como un Pastor Ha mandado al Hijo Para ir en busca De la oveja perdida Que somos tú y yo Pero no solamente tú y yo Sino todos nuestros hermanos Y a ese Trabajo de Dios También nos quiere asociar Nos invita Para que nosotros Trabajemos con Él Recogiendo Que no seamos De los que desparramamos De los que desparraman Sino que seamos De los que recogen La cosecha De los trabajadores De la Mies Y los hermanos Contemplemos pues Este Pastor Que se ha tomado La grandísima dificultad De encarnarse Estando en el seno Del Padre Venir a nuestro mundo Para poder salvarnos Mientras nos acercamos A la Navidad A contemplar A ese bebé Indefenso Tiritando de frío Envuelto de tiras De ropa Recostado sobre un pesebre Con paja Donde comen Los corderos Los borregos Pensemos también En nuestra desnudez En nuestra necesidad De amor Como Dios Se hace un hombre Se hace un hombre Y no solo un hombre Un bebé Para inspirarte No reverencia No reverencia y temor Sino ternura Y amor Para que contemplándolo Quieras vivamente Querer abrazarlo Al abrazarlo Puedas tú también Ser abrazado por Dios Y podamos realmente Y podamos ser salvos De regreso En la casa del Padre Que Dios nos lo conceda Dios les bendiga